... y que más tarde, pues ya se queda. Y todo lo que no dé más, todo lo que no dé más es mejor. Y él no le debe nada a nadie, eso sí. Si te lo tienes aquí luego, es de la fiesta. Pero se dan tres días que venga más tarde. Si tenía que avanzar el martes, pues no te lo tuvieras. Por los días que estábamos. Y luego de Pablo, te dijo, tú has gastado tres días. Le empezaba así el vírgulis. ¿Qué te sabe? No le doy eso. Yo no le doy nada a nadie. O lo que lo parece es... Yo no le doy nada. Le van a trabajar porque no quiero trabajar en el canal. Ella bien, porque no está en el caso. Y si no la hay como disponible. A ver si esto te lo compre solo de la manera. O con dinero o con tiempo. De hecho, lo que puede que haya mejora. Porque si el chico vuelve, los avances de la gente. De todas formas, está la capacidad y se va a escoger. De todas formas, está la capacidad y se va a escoger. De todas formas, está la capacidad y se va a escoger. De todas formas, está la capacidad y se va a escoger. Y eso se va a escoger. De todas formas, está la capacidad y se va a escoger. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!